Música Música Buena, linda mujer Tienes loca por tu querer Buena, muy linda mujer Tienes loca por tu querer Y que nunca me pase Esta noche me da un ser La hermosa, linda, rey, amor Por poder ver mi barrigo a tus pies Buena, linda mujer Tienes loca por tu querer Buena, muy linda mujer Tienes loca por tu querer Tan bella como una cosa Tienes loca por tu querer Buena, muy linda mujer Tienes loca por tu querer Tienes loca por tu querer Buena, muy linda mujer ¡Gracias! 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 Ay, cántela Si la toque es el que va El ruido bueno Viene a gozar Que ni yo tengo Ay, cántela Si la toque es el que va Cántela, cántela, cántela Te voy a quemar Yo te la traigo Pa' que la pruebe la va Ay, cántela Si la toque es el que va Quiere la canela Pa' que traigo Quiere cántela Y yo Cántela, la hueva 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 ¡Gracias! 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 Por eso yo hay que ver, algo en ti, creemos, ay, nada más no vengo. Porque yo te quiero a ti, por eso vengo, por ti. Eres el sol de mi vida, yo te digo ay, mire, eres mi vida. Porque yo te quiero a ti, por eso vengo, por ti. Por tus labios y por tu sonrisa Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida Mira mamacita a ti, te mando ya mi vida